Caballero del ensueño Mi romántica melena, así, así, mal peinada Es más bella que las prensas enroladas de lino Tengo un primo, él es rico, poderoso, bien querido Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y se soñan Y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido Mis harapos con su esmoqui se rozaron al pasar Me miró como al descuido no dejó su blanca mano Se estrechara con la mía contagiada de pavor Y su esmoqui lo vestía mi elegante primo hermano Ya dejóse avergonzado de su primo el soñador Heredado tiempo a ratos arreciaba incompatible Yo sentía frío adentro, frío afuera y todo así Y arrimándome a una puerta rompí el llanto convulsivo Y llorando como un niño, como un hombre mal desir Y llorando como un niño, como un hombre mal desir